Vale chicos, empezamos Star Fox Zero Le tenía muchísimas ganas a este juego Soy un auténtico fan de Star Fox Conocido en Europa como Starwing FX Fue un juego que me cautivó Cuando salió en la Super Nintendo Por esos mundos tridimensionales Una consola que realmente no estaba pensada Para juegos en 3D Y bueno, la verdad es que era frenético el juego Era increíble, super rápido Había que esquivarlo prácticamente todo Y disparar a la vez Luego el Island War 64 Star Fox 64 fue un poco más lento Aunque mejoró los gráficos Este está basado más bien en el de 64 Vamos a ver que tal es Empezamos la aventura chicos Vale, que dice aquí Vale, bueno, tontería Esta Vale, aceptamos Datos guardados, creados Vamos allá chicos Vale, nos permite cambiar de volumen ahí Sí, 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 sí Vale Vale, vamos a intentar hacer aquí un 8 Un 8 Vale, se me ha ido un poco ya ¿Veis que se me ha ido un poco? Esto lo tengo centrado Y se me ha ido un poco, ¿vale? Vale La verdad es que es más fácil apuntar Con el Gamepad Es mucho más preciso Ahora estamos viendo lo mismo En la televisión Y en el Gamepad, ¿vale? Estamos viendo exactamente lo mismo Se nos ha ido mazo La vista La parada izquierda, ¿vale? Eso es un fallo Porque Si hay que hacer esto Es que realmente El sistema de control no es perfecto Sí, 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 sí Como en los otros Vale, la suavidad No pasa por el centro Qué paquete soy Bien, 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 bien Ahora mismo estamos viéndolo En vista Subjetiva Desde la cabina No sé por qué no Gracias por la posibilidad Bueno ¿Puedo apuntar con el Con el este O puedo Apuntar con el Gamepad? Vale, chicos Pues no me hace rizo Ni nada A ver, X Pues si me está diciendo Hacia abajo y hacia arriba Pues no me hace Ah, vale Hay que hacerlo De un golpe Bueno Os puedo decir una cosa Sinceramente No hace falta mirar El Gamepad Para hacer esto, ¿vale? Porque es intuitivo Yo sé que Si tengo la cruceta Más o menos aquí Si giro ¿Veis? Doy para este lado O para este O para este O sea, no hace falta Mirar el Gamepad Pero si miramos el Gamepad Lo que hace realmente Bueno Ah, me pasé el anillo No lo cogí Que sí O sea, que realmente Es que realmente Es como si tuviésemos Un tercer stick El stick este Que mueve la nave Y luego Y luego Realmente el stick Sí, lo que sería El segundo stick Que es el de la cruceta ¿Vale? No estoy mirando Para nada el Gamepad Pero bueno Si miro el Gamepad Supongo que mejora Vale, esto es modo 360 Aquí sigo podiendo mover Mover la cruceta Independientemente Y no necesito para nada Repito Mirar el Gamepad Yo apunto esa roca Mientras muevo el Darwin Y lo puedo reajustar Esto no se Sigue sin salirme Ah, vale Es que es un golpe seco Es un golpe seco A los sticks Que sí, que sí Lo repite, eh Flam Vale, es fácil, es fácil Es que no era manteniéndolo Era haciendo un click Aquí frenando Vale, vale, vale Yo realmente Lo debí ¿Qué tal? Ups ¿Cómo se hace el doble giro? Ah, vale Así Y así Muy bien, muy bien O sea, esto acelera Esto retrocede Doble giro izquierda Y doble giro derecha Que no sé si ya sabéis, chicos Que esto es para Si nos disparan Directamente a la nave Poder Hacer que los rayos Reboten Pero hay que ser precisos No siempre funciona, ¿vale? Bueno, voy a intentar Ver en el Gamepad un poco Es que lo del Gamepad No hace falta, en realidad Bueno, ¿y ahora qué? ¿Entramos en la nave o qué? Vale, tengo que seguirle Vale, vamos a seguirle Pero luego Vale, para girar De mantener girado Mola lo de los motores Que se iluminan en rojo Toma, hostia No Vale, vale Recalibramos la vista Una vez más Hay que recalibrar Mucho la vista No puede ser Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora me sigue la mía o qué? Ah, tenemos Ah, aquí es el otro Va para allá Creo que el turbo es indefinido ¿Puede ser? No Es complicado, ¿eh? Esto Manteniendo la Z Es complicado Bueno Me he dejado un par Mola que estén aquí los giros Porque a la vez que giramos Podemos girar Restando velocidad O girar avanzando velocidad ¿Vale? Solo con un dedo Eso está muy bien Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Queremos empezar ya el juego ¿Hay algo más que hacer? Aquí está Sleepy Vamos Sleepy Es que es El control de El control de la nave Teniendo algo Bueno, igual es que tengo Que mirar en el Gamepad ¿O qué coño pasa? ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡A jugar! Muy chulo Empieza bien El control es muy suave Controlar con el stick derecho Está muy bien Los giros De izquierda a derecha O doble giro Está muy bien Y retroceder O adelantar Está muy bien Que todo esté Centrado en un stick Con este giramos la nave Y con el Gamepad Apuntamos mejor Es decir Si no apuntamos con el Gamepad Pues más o menos La mirilla va un poco Hacia los lados Si giramos un poco más Irá más hacia ese lado O podemos girar En dirección contraria No hace falta Mirar al Gamepad Para controlarlo Yo me acuerdo Cuando jugaba Que tengo al más Recientemente jugado El Island Wars Más o menos Tú ves dónde está La mirilla Y si te mueves un poco Sabes más o menos Viendo la velocidad De desplazamiento De la mirilla Hacia dónde tienes que Cuánto tienes que apretar El movimiento Para llevar la mirilla Donde quieres Eso funciona con esto ¿Vale? No hace falta estar Mirando las dos pantallas Pero bueno De momento Está bastante Chulo Vamos ahora a empezar La primera partida La primera partida La primera partida La primera partida